Entrando en otro tema, en el tema de la legislación, se colgaron todos los proyectos relacionados con el aborto. Esto ocurrió en la Cámara de Representantes. Se llevó a cabo una remoción del presidente de la Comisión de los Jurídicos, Orlando Aponte. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, se autonombró y colgaron todo. Pero, ¿dónde es que vienen los protagonistas de la noticia? Aquí en Lo Sé Todo, conmigo la senadora Jován Rodríguez Bebe. Senadora, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Quique. Gracias por la oportunidad. Antes que nada, ¿cuál es la posición del partido al que usted pertenece? El Proyecto Dignidad. Mira, Quique, el Proyecto Dignidad tiene una posición clara en favor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Esa es nuestra postura y la hemos defendido desde el primer momento. Y la continuaremos defendiendo. Y yo creo que aquí lo que ha ocurrido y lo fundamental de los resultados de esta votación es lo siguiente. En Puerto Rico, hoy día, un bebé puede ser abortado en cualquier momento del embarazo porque tiene ahora mismo una razón de ser. Nombres y apellidos. Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, junto con toda su delegación del Partido Popular, en alianza con el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana, que creen que no hay ningún problema con que un bebé se ha abortado en cualquier momento de los nueve meses de embarazo. ¿Por qué usted únicamente le achaca esto a Rafael Tatito Hernández? Bueno, Quique, hay que ver la votación. Y por eso, por ahí mismo es que voy, porque la compañera suya de partido se abstuvo. Cierto. Y por eso es que le pregunté, número uno, la posición. Sí. Y número dos, ¿por qué solamente le cae el peso a Tatito Hernández? Sí. Y te explico, mira, Quique, como te digo, la compañera Lisi Burgos Muñiz y yo tenemos una posición incuestionable en favor de la protección de la vida humana, como dije, desde la concepción hasta la muerte natural. Ciertamente podemos tener diferencias de criterio en torno a cuál es la mejor ruta a seguir para lograr ese objetivo que compartimos ambas. De hecho, por ejemplo, el expresidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, quien también se asocia con la causa provida, también se abstuvo de esa votación. Y yo no cuestionaría su compromiso con la defensa de la vida humana. Ciertamente hay diferencias de criterio, pero aquí lo decisivo, lo que determinó que en Puerto Rico un bebé pueda seguir siendo abortado durante los nueve meses, se llama Rafael Tatito Hernández, que estratégicamente removió al presidente de la comisión, Orlando Aponte, quien estaba llevando un proceso justo para darle a cada cual la oportunidad de votar según su conciencia. Y Tatito amarró los votos de su comisión, se alió con el movimiento Victoria Ciudadana, con el Partido Independentista, que históricamente tiene una posición institucional, por lo menos en las últimas décadas del PIB, a favor del aborto libre, sin ningún tipo de límite. Ahora, si usted dice que esto fue una movida estratégica por parte de Tatito, que removió a Orlando Aponte, usted me comenta también que Orlando Aponte estaba llevando los trabajos muy bien y lo estaba dirigiendo bien. ¿Orlando Aponte no es parte de esto, de esta componenda, le pregunto? No, por lo menos de las conversaciones que he tenido con él, en lo absoluto. Ok. En lo absoluto. Ahora, ¿y qué pasa si nombran a Orlando Aponte de nuevo presidente de la comisión de los jurídicos en la próxima sesión legislativa? Bueno... ¿Usted cuestionaría eso? No, ¿por qué debo cuestionar que lo nombre el presidente? Bueno, porque él dejó que lo quitaran y después dejó que lo volvieran. Bueno, él no deja que lo quiten. El presidente toma la decisión porque tiene autoridad para hacerlo. Así que muy poco tiene él que hacer respecto de esa decisión. Y lo que hay que ver aquí, Quique, realmente es el compromiso que tiene el presidente Cameral con el aborto en Puerto Rico, al punto que se tiró todas estas maromas de remover a un presidente de comisión, de bajar a votación los informes negativos preparados por él como presidente de la comisión de los jurídicos, a última hora, el último día de sesión, tratando de que esto tal vez a la gente se le olvide. Cosa que no va a ocurrir porque los que creemos en la defensa de la vida continuaremos dando la batalla. El presidente Cameral tuvo la oportunidad de crecerse y defender la dignidad de toda vida humana. En cambio, optó por legitimar la barbarie en nuestro país. O sea, que el presidente de la Cámara usted lo designa como pro-aborto. Definitivamente e incuestionablemente. Asimismo lo revela él en sus expresiones públicas. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros. Cómo no. Gracias, Quique. Ahí ustedes escucharon las expresiones de la senadora Joan Rodríguez Bebe. ¡Gracias!